Decidieron declararse oficialmente aburridos. Luego de años de amarga convivencia, el matrimonio González Arriagada optó por separarse, acusando condiciones de abandono e insalubridad. Soportaron malos olores, tuvieron paciencia con los arreglos que nunca se hicieron, e incluso durmieron con desconocidos que llegaban sin invitación. Más de alguna vez comieron entre ratas, murciélagos y agua pestilente. Tan dantesco escenario, descansa hoy en tribunales. Es conocido por la autoridad comunal y carabineros constantemente presta apoyo a la pareja. Si hasta ahora cree estar escuchando la historia de una relación entre personas plagada de malos ratos, no se equivoque. Entre ellos, las cosas funcionan bastante bien. La amarga convivencia, la separación, el abandono, la insalubridad y las alimañas tienen un mismo origen. Lo que va quedando de lo que alguna vez pudo llamarse casa, justo al lado de los González Arriagada. Hace más de una década, Ana Corrales, la propietaria de la vivienda ubicada en las vertientes 667 de Villa Italia, falleció. Y a la fecha, ningún familiar ha resuelto el destino del inmueble. Mientras tanto, ha habido varios amagos de incendio. La casa de los poco afortunados vecinos ha sido robada en innumerables ocasiones y el barrio perdió seguridad y plusvalía. Bueno, el asunto es que acá esta casa está abandonada y han llegado personas a vivir acá y han hecho fuego y no se han medido a robar nosotros en reiteradas ocasiones. Íbamos tres veces ya, entonces están conocimientos del carabinero, de la municipalidad y todas las autoridades posibles. Si recuerda, dijimos que había una declaración oficial de aburrimiento, ahora agregamos otra, la de guerra. Yo llegué a la justicia local, también ahí llevo casi, me falta poquito a los dos años con ellos. Ellos se han portado muy bien, han tratado de ayudarme, carabineros igual, pero no pueden hacer nada porque es el que tiene que, la última palabra. Entonces, como yo decidí y se echan abajo. Así fue que padre e hijo se pusieron de acuerdo para derribar la precaria separación entre ambas residencias. Martillo en mano y a patadas se deshicieron de latas, tablones, planchas de pizarreño que durante años sirvieron de guarida a indigentes y delincuentes. A falta de limonada, el esfuerzo físico es premiado con el respaldo moral entregado por otros vecinos del sector. Esto es un peligro, es mugre y sobre todo para la vecina que está al ladito de la Clari. Malo, muy malo. Y las personas, las dueñas no quieren entender, pues de ninguna manera. Así que aquí la vecina Pascual y la Clari tienen todo el apoyo de todos los vecinos.